Gracias Ariel, sí, lo vamos a hacer con una entrevista, ya lo tenemos vía Zoom para conversar junto a él. Estamos con Tomás Becker, el abogado de las víctimas de los hechos registrados el año 2003. Tomás, bienvenido, Daniel Ardiles te saluda, bienvenido a Estudio Abierto nuevamente, un placer conversar contigo. Compeñero. Perfecto. Tomás, permíteme empezar esta entrevista con un tema que ha marcado agenda en el panorama internacional. Gonzalo Sánchez de Lozada ha presentado una moción ante los tribunales en Estados Unidos, la cual ha sido rechazada. ¿En qué modificaría o cuáles son las expectativas respecto al caso que tú estás llevando a cabo hace mucho tiempo ya en nuestro país para las víctimas que están pidiendo, uno, resarcimiento económico y también extradición? Bueno, ayer el juez ratificó la decisión del jurado diciendo que Goni y Sánchez-Porsayón son responsables para violaciones de derechos humanos, para ejecuciones extrajudiciales. Entonces, es un momento muy histórico. Es el primer caso contra un expresidente vivo en los Estados Unidos para violaciones de los derechos humanos. Entonces, estamos muy felices porque está cambiando la conversación sobre impunidad en Bolivia y en el mundo. ¿Tienes conocimiento de en qué consistía esta moción presentada por los abogados defensores de Gonzalo Sánchez de Lozada? Sí, bueno, hace unos, bueno, debe ser tres años, ganamos el juicio contra Goni. Y ellos presentaron una petición que se llama Regla 50, pidiendo que el juez cambie el veredicto. Él cambió el veredicto. Nosotros hemos apelado, ganamos la apelación. Ellos intentaron hacerlo una vez más, pero este mismo juez que cambió en el caso original decidió, no, no, no va a pasar ahora. Ha visto que habían violaciones de derechos humanos, por eso rechazó su petición para esta Regla 50 y ratificó el veredicto del jurado. Claro. ¿Qué significa entonces esto para las víctimas? ¿El resarcimiento económico ya estaría viable de este monto, si no me equivoco, de 10 millones? Sí, bueno, primero, técnicamente somos los ganadores. Las familias han ganado. Formalmente el juez ha ratificado esto. Pero siempre en los procesos en los Estados Unidos hay la posibilidad de apelar una decisión final hasta la Corte Suprema. Y no ha llegado a la Corte Suprema todavía. Entonces, los abogados de Goni tienen, bueno, la posibilidad de presentar por lo menos una moción de apelación. Es muy raro que la Corte Suprema acepte este tipo de moción, pero ellos tienen esta posibilidad todavía. Entonces, las víctimas todavía no han recibido plata y no van a recibir plata hasta terminar todos los procesos. Pero para entender, porque es muy complicado aquí en Gringolandia, si es una línea y estamos aquí, comenzamos aquí, estamos aquí, en este punto, y te faltan unas etapas pequeñas. Y eso en términos de tiempo, para poder cuantificar, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, puede ser un par de meses si no acepta una apelación. Pero si acepta una apelación puede durar un año, tal vez dos años. Un poco difícil decir porque estamos en una pandemia, entonces todo está complicado por el momento. Pero puede ser un par de meses o tal vez un par de años, depende de varias posibilidades. Bueno, de dos meses a dos años es bastante tiempo. Y bueno, seguramente es como lo que tú decías, ¿no? Las singularidades del sistema judicial en Gringolandia. Hay un factor que nos llama la atención. El hecho de llegar o poder dilatar el proceso dos meses o dos años, ¿qué le significa a las víctimas en nuestro país? Bueno, hermano, después de cuántos años, debe ser 18 años, están cansados las familias, pero todavía tienen este espíritu para luchar hasta el último momento. Entonces, están listos, van a continuar. Han expresado varias veces que hasta el último momento van a luchar, no solamente para sus familiares, pero para toda Bolivia. Porque es un caso que afecta a todo el país. Es un caso que, como sabemos, hay una cultura de impunidad en América Latina, pero también en Gringolandia, muy triste. Y este caso puede terminar esta cultura de impunidad. Puede terminar también la cultura de matar a la gente, escapar a los Estados Unidos y usar Gringolandia como refugio. Entonces, las familias están listas para continuar la lucha hasta el último momento. Bueno, para evitar especular, hemos estado manejando a instantes diferentes escenarios. Uno pesimista era ese que manejábamos dos años de dilación del proceso como tal. Sin embargo, en un escenario podría decirse optimista para las víctimas, quedaría el tema del resarcimiento económico, pero termina ahí, hay un pedido de extradición. Sé que no estás manejando el tema como tal, pero es uno de los pedidos. ¿Tú lo ves viable por parte de la justicia en Estados Unidos? Bueno, yo quiero aclarar una cosa porque a veces la gente no entiende porque hay varios casos. Primero, hay un caso en Bolivia, un juicio de responsabilidades. Goni, Sánchez Perseín y otros escaparon. Entonces, hasta este momento todavía está abierto. Este caso todavía está continuando, pero tiene que estar allá para estar procesado. Escaparon los Estados Unidos. La única opción para las víctimas fue un juicio para los Estados Unidos. Por eso han hecho este caso civil, pero todavía quieren un caso en Bolivia. El problema es que este proceso es un proceso entre gobiernos, entre el gobierno de Bolivia y los Estados Unidos. Según la ley, según el acuerdo internacional, el gobierno de los Estados Unidos debe extraditar a Goni y a Sánchez Perseín. Pero hasta este momento no ha pasado. Entonces, me imagino que las familias van a continuar pidiendo esto y el gobierno tiene que hacerlo también. Rogelio Maita ha trabajado con las víctimas por muchos años. Ahora es canciller. Me imagino que él va a pedir esto porque él ha luchado con las familias y me imagino que va a pedir esto del gobierno de los Estados Unidos. Pero no sabemos qué va a pasar. Tenemos nuevo gobierno, otros actores y vamos a ver en estos meses. Bueno, enseguida vamos a revisar el tema de las cifras. Sin embargo, antes de ello, una pregunta quizás de criterio, ¿cómo manejarías tú o cómo se debe manejar también el tema de comunicación a la gente porque están pidiendo saber la actualización de este caso? ¿Se debe manejar de manera separada la parte del resarcimiento económico y la extradición? Digo, porque de cumplirse uno de los factores, el otro seguiría en camino. ¿Debería seguir en camino? Los dos son totalmente separados. Primero, legalmente, como abogado privado, con las familias. No soy parte de ningún gobierno, soy político. Entonces, los políticos tienen que hacer su proceso y las familias y los abogados tienen que hacer su proceso. Los dos pueden ayudar o complicar a los otros. Son como serpientes cambiando diferentes caminos. Pero los dos son separados, están avanzando en otros ritmos. Yo creo que después de ganar este juicio, ojalá muestra al gobierno de los Estados Unidos que había violaciones de derechos humanos muy extremos y tal vez puede mostrar la responsabilidad de los Estados Unidos. Pero yo no puedo decir, como he dicho, es un proceso, es la política y no es un proceso legal como un proceso de abogados. Bueno, estamos poniendo las imágenes, revisando un poquito lo que sucedió en su momento el año 2003. Qué complicado es ponerle precio a una vida. Sin embargo, según el procedimiento, se ha llegado ese monto y no es poca plata. Mi consulta es, ¿se ha revisado el patrimonio de las ex autoridades para ver si tienen la capacidad de resarcir con ese monto a las familias? ¿O debería ser más? ¿Es ajustable? Bueno, ellos tienen la plata. Creo que mucha gente sabe esto. Perdón, Tomás. Hemos tenido un problema con la conexión de internet. No sé si me escuchas en este momento. Vamos a tratar de reconectar esta entrevista que tenemos con Tomás Becker, abogado de las víctimas de los hechos registrados el año 2003. Imagínese cuánto tiempo atrás continúa este caso. Sin embargo, hay bemoles y la noticia que había marcado y ha sido el inicio de esta entrevista es esta moción presentada por la ex autoridad Gonzalo Sánchez de Lozada ante la justicia norteamericana. Tomás, ¿hemos recuperado ya la conexión? Perdón. Por favor, ¿podemos ir nuevamente? Hemos perdido la conexión nuevamente desde el inicio de mi consulta. Manejabas un factor que nos querías explicar respecto al tema económico del resarcimiento y, bueno, el monto que no es para nada poco, ¿no? Sí, bueno, el jurado decidió cuánta plata tienen que pagar Goni y Sánchez Perseín. Explicaba que un jurado en los Estados Unidos representa el voz del pueblo. Entonces, miembros de la derecha, de la izquierda, del centro, ricos, pobres, hombres, mujeres, un grupo diverso y, colectivamente, ellos han decidido Goni y Sánchez Perseín tienen que pagar 10 millones de dólares a las familias para recuperar por lo menos una forma de justicia para, bueno, las vidas de sus familiares. Bueno, han pasado muchísimos años. Lo que se pedía en 2003, 2005, 2010, ahora no es lo mismo. 10 millones no son lo mismo hoy, creo que eran hace 18 años. Esta cifra, ¿cómo se va manejando conforme avanza este tipo de procesos tan largos y tan complejos? Bueno, una cosa quiero mencionar porque... Sí, por favor. Sobre el dinero, porque mucha gente habla de la plata, pero para las familias no es sobre la plata. Es sobre justicia, es sobre mandar un mensaje muy fuerte, muy importante, que no puede matar a la gente. Y también es para mandar un mensaje no solamente a los familiares en Bolivia, el pueblo boliviano, pero a otras víctimas de derechos humanos. Yo recuerdo cuando comenzamos este juicio, todos dijeron, es imposible, Goni es intocable. Y lo que ha hecho el pueblo boliviano ha mostrado ninguna persona es intocable. ¿Y quién hizo esto? Personas que cuando comenzamos dijeron, ustedes son pobres, son aymaras, son indígenas, son campesinos, Goni es rico, tan poderoso. No pueden hacer esto, pero han hecho esto. Y es la primera vez en los Estados Unidos que ha pasado y está mandando un mensaje a todo el mundo, literalmente todo el mundo ahora sabe que nadie es intocable. Entonces, esto es el punto más principal que tenemos que recordar. No sobre la plata, es sobre este mensaje y el pueblo boliviano ha mandado este mensaje al mundo. Totalmente de acuerdo. Creo que son factores que se deben manejar muy claramente, primero por el pedido de las familias, en segunda instancia, el mensaje al mundo y el proceso, procesos que son tan complejos. Pero bueno, estamos viendo que evidentemente puede llegar a un fin, que no se pueden dilatar eternamente hasta que queda, pues, incluso en el olvido. Son temas muy complejos. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, Tomás. Seguramente vamos a tener otra entrevista más adelante conforme avance el proceso. Y ya, bueno, aparte de este punto de inflexión, el proceso como tal, de la negación de la moción presentada por los abogados que defienden a Gonzalo Sánchez de Lozada. Ha sido un gusto conversar contigo, va a ser hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias, hermano.